Vamos con la segunda charla de Ramón, la segunda patita, que se llama Aves de Chile, anatomía de las aves, algunos aspectos básicos. Queremos agradecer nuevamente el registro de las charlas al programa de difusión científica a cargo de Felipe Valenzuela, que está por acá grabando todo lo que está sucediendo acá en las charlas. Más información va a estar disponible en el link del video. Aquí le damos el pase a Ramón. Gracias. Continuamos. Pasamos de las ranas a las aves. Como dice su título, dice, anatomía de las aves, algunos aspectos básicos. Ahí dice, fundación mi casa, porque yo no represento ninguna institución. Soy de fundación mi casa, fundación mi señora. Y cuál es la idea de hablar algunos temas de los que vamos a hablar de aves. Son cosas que a veces, pocas veces, se comentan o se hablan de las aves. La gente cuando quiere aprender de aves, por lo general, se tira de cabeza a la guía de campo y de ahí no hay forma de sacarlo. Para aprender de las aves, según mi punto de vista, hay que manejar muchas cosas antes para poder comprender mejor la conducta de las aves o por qué habitan en tal lugar o cómo se desplazan, etc. Y eso es lo que yo trato de mostrar o explicar con mis charlas cuando las hago en otras partes o en la ciudad donde vivo yo. Pasen nomás. Hola, hola. Pasen. Y vamos a ver solamente algunas cosas. Si ustedes venían con la idea de que íbamos a hablar de la típica cosa que hablan en una charla de aves, no, no es eso. Y como dice ahí, lo primero es lo primero. Yo soy hombre de libro, me gustan mucho los libros, me baso en los libros para mis cosas y cuando encuentro que hay un párrafo que es simpático e interesante para poder explicar una cosa, ¡pa! Lo mando ahí mismo. Y esto es, a mí me hace mucho sentido, como dice la gente, porque es más o menos lo que trato de aprender o enseñar yo con esto. Miren lo que dice. Puedes conocer el nombre de un ave en todos los idiomas, pero con sólo eso no conocerás nada sobre su historia de vida. Mira el ave, mira el pajarito, observa su comportamiento y aprenderás algo realmente enriquecedor. Allí reside la diferencia entre saber el nombre de algo y conocer algo. Y eso, como les decía, lo saqué de un libro, no lo digo yo, no lo dije yo, sino que lo dijo un famoso premio Nobel de física del año 60 y tanto, llamado Richard Feynman, y que él gustaba de pajarear desde pequeño, aprendió a pajarear con sus padres. Y encontré este párrafo en ese libro que está ahí, que dice Aves de la Patagonia, un libro de los argentinos, un libro muy bonito, con fotografías de calidad. Y como no me gusta quedarme con eso de que lo dijo alguien, y muchas veces esa cuestión es mentira y es cuento, entonces me di la pega de buscarlo hasta que pillé una entrevista, y en la traducción de la entrevista, el video en gringo, en inglés, ahí estaba justo lo que había dicho en el libro. Y dije, ah, bien, era cierto lo que decía entonces. Para mí eso va más o menos a lo que yo apunto. Más que poder identificar el pajarito rápidamente, así como esos que andan vueltos locos con la guía. Este sí, este no, este lo conozco, este no lo conozco. Hay que saber un poquito más allá. Y esas cosas trato de mostrarles yo. Aquí está, miren, en otro libro de otro autor argentino, un libro, pero para mí que es fundamental también cuando quieren aprender de aves, y que si a alguien le interesa, se lo puedo mostrar porque lo tengo acá afuera, así que después lo voy a buscar. Si alguien me dice sí, porque para ir a buscarlo es donde quedo más o menos lejos. ¿Qué es lo que dice? Un observador de aves se pregunta, ¿qué es eso? Y anotará el resultado en su checklist, su lista de chequeo. Y aquí hay una cosa que pillé de internet, pero es de un parque de, no sé, de otro país, de España, Colombia, no sé dónde. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo? Y ahí dice el mismo autor en el libro. El autor confiesa a escondidas que con fatiga llega a reconocer y recordar el nombre de las aves más fáciles, pero es bueno haciendo preguntas que abren el apetito del conocimiento. Entonces siempre preguntémonos otras cosas. Las primeras cuestiones más fáciles en la aves, ¿qué especie es? Si uno toma una guía que está a la venta en la librería Likens, pueden encontrar el Jaramillo, pueden encontrar el de Cube Vidal, la guía fácil de estudiar. Ah, también se me olvidó darle el recado a Likens Libros, que levanten la mano Francisco, ahí también tienen un libro de anfibios, que está muy bonito. Aprovechen. Bueno, esas guías de campo que ustedes pueden ver, les van a entregar, sí, información del ave. Pero, más que su distribución, su alimentación, las típicas cosas, hay que buscar a veces otro detallito. Y eso es lo que enriquece el conocimiento. Y no siempre todos lo van a hacer, o todos los libros se los van a decir. Este libro, por ejemplo, no le identifica guías como una guía de campo, sino que tiene capítulos del cuerpo de las aves, cómo vuelan, cómo son sus alas, cómo es el pico de las aves, cómo son las plumas. Detalles que a veces son olvidados, y eso es lo que yo les vuelvo a decir. Y que no aparecen siempre en las guías de campo. Ya, y aquí tenemos el ejemplo de uno de los libros que están a la venta. Allá abajo, aves de Chile. Esta edición que viene muy bonita, con un forro incluso incluido. Y que nos dice un par de cosas. Esta foto, un Frigilus patagónicus. Nuevamente, todas las fotos de los pájaros aquí son mías. Y ese llegó a la casa. Se había acostumbrado a comer trigo cuando yo llamaba, tenía gallina antes, llamaba a las gallinas de un aplauso. Y llegaba la gallina a comer su trigo. Y estos cuando vuelven de sus migraciones en septiembre, vuelven en bandadas grandes para el sur. Son pillos, más pillos que el humano. Entonces cacharon, ah, este personaje aplaude, comía. Y después yo aplaudía y llegaban antes que la gallina. Bueno, el cuento corto es que dejé el trípode ahí. Y grababan de fotos y llegaban estos cometocinos. Bueno, ese es el cuento aparte. Pero, aquí vamos a ver qué es lo que dice la guía de campo. Y son algunos términos de esos de la anatomía de la ave que se los voy a tratar de explicar. ¿Qué nos dice? Lo primero, el largo. L significa largo, 16 centímetros. Y ese término del largo de las aves, uno puede encontrar que está muy manoseado y con muchos errores. Yo no estoy diciendo que yo sea, que me las sepa todas, ni que soy un premio Nobel, ni una eminencia. Pero estoy diciendo que eso está muchas veces erróneamente en libros. Que alguna vez compré incluso alguno en una feria por estos lados. Y en otras partes también está. Después se los voy a explicar y vamos a ver qué es lo que es el largo. ¿Qué es lo que dice el libro? El cometocino típico y abundante de los bosques del sur y Patagonia. Presenta dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual quiere decir que tenga un plumaje distinto, tiene características que lo hacen distinto entre ambos sexos. Punto. ¿Pero qué nos dice aquí? Pico gris pálido uniforme. Patas predominantemente rosadas. Todavía no aparece ningún término del otro mundo. Puras cosas sencillas. El macho ya nos dice algunos términos. Capuchón, gris apizarrado. Con contrastantes. Lorums negros. Entonces, ¿qué es lo que es la cuestión del lorums o qué es lo que es el capuchón? Bueno, esos términos vamos a ir analizándolos. Aquí es una cuestión básica, pero a veces no hay que darlas por sabios porque a veces con gente pajareando uno se encuentra y dice, ¡Ay, ¿qué es lo que es eso? Ah, no lo explicaba la guía campo. Ahí está el problema. Después, ¿qué nos dice? Manto castaño contrasta con rabadilla amarilla. ¡Oh, cuál es el manto! ¿Cuál es la rabadilla? Términos para explicar. Coberteras. ¡Ah! Y sigue así un bombardeo de términos entre comillas raros, pero hay que tenerlos claros. Y se los voy a explicar algunos de ellos. ¿Qué más nos dice la hembra similar al macho? Cabeza gris con difusa. Banda malar. ¡Oh, rayos! Banda malar. ¿Qué se refiere? ¿Qué otro término? Abdomen. Subcaudales. O sea, se dan cuenta, para poder interpretar bien eso, nosotros tenemos que tener un lenguaje que podamos entender. Más que repetir como loros, tenemos que saber a qué se refiere cada uno. O si no, no avanzamos en el conocimiento, nos quedamos ahí con la cuestión. Hay que avanzar entendiendo eso. Ya, y ahora vamos a explicar la primera cosa. ¡Oh, no se ve! Esta imagen de aquí, un dibujo que hice yo de un pájaro, de un ave, que sería el diomedes axulans, el albatros errante, una ave muy bonita, que como no la he visto, la dibujé. Ahí se ve el ojito, para que me crean. Lo pasan a ver después. Ya, serias medidas, como dice ahí, el largo y la envergadura. Vimos en la explicación anterior de la lámina, lo primero que dice al describir es largo. ¿Alguien sabe a qué se refiere el término largo en el ave? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien dijo yo? Valentina, ya, ve para acá. ¿Qué es lo que es el largo en un ave? El largo que tiene en el fondo el ave como en estado muerto, por si o si lo sabe, desde pluma, desde la cola hasta la cabeza. Ya, como dice Valentina, más o menos, después vamos a conversar. El largo dice, ¿cómo era? Desde las plumas de la cola hasta la punta del pico. Ahí faltó, hasta la punta del pico no está la cabeza. Ahí está el detalle, ¿ya? Entonces, ¿por qué insisto en eso? Ahora lo vamos a comentar. Miren acá, aquí aparecen ahora las dos descripciones del albatros diumedea axulans, el errante y el albatros real, diumedea epomófora. Y tenemos términos, o sea, dos valores distintos. Miren. ¿Qué? Si no se ve de atrás. Yo se los muestro. Miren. L, ya sabemos, largo. 105 a 135 centímetros. La otra especie, 107 a 122 centímetros de largo. Tal como nos explicaba Valentina, entonces, el largo de un ave es desde la punta de la cola hasta la punta del pico. ¿Qué más nos agregó la Valentina? Dijo, el ave muerta. Claro, vamos a avanzar en un bonito, después podemos volver. Rayos y centollas. No se alcanza a ver muy bien. Bien, aquí me tienen que creer, hay un dibujo de un libro gringo y que muestra un ave patas para arriba que está muerta y la tienen en una especie esta como este podómetro con el que miden a los cabros chicos en el consultorio. Así se mide el largo de un ave. Entonces, cuando usted vea que en la guía de campo de las aves le dicen largo, se refiere a esa medida. El ave muerta, cuando hablan de piel, que es la pura plumita, esa piel estirada y con el ave en esa posición. No tiene que ver con el largo, así como a veces yo lo he visto en libros y en varias cuestiones de PDF por ahí que dan vuelta, incluso de organizaciones que trabajan en la difusión de cosas de aves, que no las voy a nombrar para que no me llevan los tomates. Pero lo he visto en dos cosas. En un libro que compré el año pasado aquí en Pucón y en otra cosa que circula por internet. Y que tienen a las aves una al lado de la otra, así como si tuviéramos a todos los cabros del curso para ver cuál es la altura. Claro, me pueden decir algunos ya, así como difusión para entender la cosa, pero está errado, está erróneo. No es lo mismo si ustedes ponen de pie a una garza cuca o una garza grande, que si toman la medición como corresponde. Son valores completamente distintos. ¿Y por qué es una forma de poder estandarizar las medidas? Imagínense que ustedes le toman una medida a una garza y la garza hoy día anda de maleta y está, no sé, toda enrollada. Ya mide 80 centímetros. Toman a otra con más desplante y anda con sus coquetitos tirados. Oh, esta garza mide, no sé, un metro veinte. Ah, cambia la cosa. Son completamente distintos. Entonces por eso yo les muestro esto porque quiero que ese error que circula por todos lados y que se repite como loro, no siga ocurriendo. Ya, vuelvo atrás con los albatros, uno de los favoritos también, son muy bonitos. Tiene otro valor, al lado del largo, dice E. Esa E a qué se refiere, envergadura. Dos cincuenta y cuatro a trescientos cincuenta y un centímetros. La otra especie, trescientos cinco a tres cincuenta y uno. ¿Qué quiere decir esa envergadura? ¿Alguien sabe a qué se refiere el término envergadura? ¿Cómo dice el joven? ¿Cuál es su nombre? Germán. Germán dice, de punta a punta del ala. Exacto, eso es la envergadura. Cuando tenemos al ave completamente con sus alas extendidas, como aparece en el dibujo aquí. Esa es la envergadura. Ah, entonces, si pusieron atención en las tonteras que les estaba diciendo, ¿cuál era el tamaño de esos albatros? El tamaño más grande que salía, trescientos cincuenta y un centímetros. Eso, en otras palabras, es tres metros y medio de envergadura. Tres metros y medio puede ser del piso aquí fácilmente. Eso es tres metros y medio de envergadura. Ya, ah, entonces aquí ocurre otra cosa. Miren, aquí hay otra especie de albatros, el albatro ceja negra. Este es más común. Este es más pequeñito, si dentro de los albatros es de los albatros chicos, dos metros y medio. Una puerta tiene dos metros de altura. Cachen, cincuenta centímetros más. Con las alas completamente extendidas. Esta foto, no es mía, de internet, del diomediac Zulans, el llamado albatro cerrante. Entonces, ahí para que vean la gran dimensión que tiene esta ave. Ah, y aquí de nuevo faltó el dibujo donde no se ve. ¿Qué es lo que quería explicar acá? Con esta lámina, tengo la comparación del albatros errante, el ave que mide tres metros y medio de envergadura. Y por otro lado, tenemos el cóndor. Esta imagen aquí, toda esta información, es de, le puse ahí el código QR, de una fundación de Ecuador que se llama Cóndor o algo así. Y que está bastante simpática y tiene bastante información del cóndor. ¿Y por qué la pongo acá? Para que nos diga, miren, su envergadura. Si tienen ahí el Jaramillo o el Cube Vidal, lo pueden ver. El cóndor anda más o menos por los tres metros de envergadura. Habíamos dicho el albatro errante, tres metros cincuenta. Ah, y aquí sale el peso más o menos de los cóndores, dependiendo obviamente del sexo. No recuerdo, soy malo para los números, pero creo que decía algo de doce kilos por ahí. Ah, y el albatro errante pesaba, si no me equivoco, cerca de entre siete y ocho kilos. Entonces cuando vienen a decir, y a repetir como loros también, el ave más grande de las voladoras, ahí salen al tiro con la cuestión. ¡El cóndor, por qué chileno ya! Pero depende de qué estamos hablando, de su envergadura o de su tamaño corporal. Porque si es por ave voladora o por envergadura, el albatro errante de humedad axula gana. Es mucho más grande una envergadura mayor. Obviamente en masa corporal el cóndorito es mucho más pesado. Entonces ahí podemos agregar otro contenido, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje. Cuando digan, ah, pero está hablando de envergadura o de la masa del pajarraco. Y ahí nos vamos repitiendo nuevamente las cosas como loros que uno a veces ve. Escucha, aquí no nos ayuda mucho la sábana. A ver si hay otra imagen. No. ¿Qué quería mostrar con esto? Si se logra ver. Bueno, uno lo puede explicar simplemente. Tenemos dos vistas ahí de un libro que también pueden encontrar en PDF de Aves Marinas, de autores chilenos. Que es bastante bonito. Y que tienen ese esquema... Me dice Dios desde las alturas que la imagen en el video se ve muy buena. Entonces voy a apuntar las cuestiones acá. Porque a pesar de que aquí no la vemos bien, en el video se ve bien. Bueno, ¿qué nos muestra? Un albatros desde el dorso y otro desde una vista ventral. O sea, desde la guatita. Tenemos dos imágenes para eso. Para ir apreciando algunos términos de la anatomía externa del ave. Lo que las guías de campo por lo general le llaman la topografía externa. Bueno, en esta vista dorsal vamos a comenzar con su cabeza. Ahí no hay términos tan raros. Porque está el término cuello, cabeza, frente. Que no hay que ser muy pajarólogo como para poder extrapolar esos datos desde nosotros a un ave. Comencemos, para que no se nos quede ningún detalle del torpeo que está aquí, con la primera estructura que marca. Dice lorum o lorums. ¿A qué se refiere con ese término? Y que lo habíamos leído recién cuando hablamos del cometocino. Dice lorum oscuro, negruzco. El lorum es el área que está entre la base del pico y el ojo. Y esa parte está más oscura. Es como cuando se ve como con una especie de antifaz de los chicos malos de Disney. Este personaje del... ¡Ay! Cuanto que era el cometocino. Eso es el lorum, entonces. Entre la base del pico y el ojo. ¿Qué otra cosa nos agrega aquí el dibujo? La frente. Bueno, la frente no hay mucho que decir. Frente, la corona. La corona del ave, o capuchón en algunos casos, se menciona al área más alta de la cabeza. Esa es la corona. Ya. Me pregunta. ¿Cómo se llama? Buena pregunta. No están esos detalles aquí. Pero sí que está buena porque lo aprovechamos de mencionar. ¿Cómo se llama esa estructura amarilla que tiene la tagua en su frente? Eso se conoce como escudete. Y ese escudete, dependiendo de la especie de tagua, uno va a ser como una gotita de agua invertida, otro va a tener como una punta, pero ese es el escudete. El escudete es esa estructura amarilla que está pegada en la frente. Eso es. Claro, está en la frente. Ahí tenemos el escudete. Bueno, en esta no se ve el escudete. Frente, corona, estamos con la corona. La nuca, a algunos le pegan, pero es lo mismo que en el humano. Y el resto, el cuello, que el cuello en toda cosa siempre es la parte más delgada que une a la cabeza con el resto del cuerpo. No hay muchos términos, si se dan cuenta, en lo que hemos revisado así rápidamente, que sean complejos. Ah, nada. En sus alas, en la cara dorsal, ¿qué podemos ver? O sea, en el cuerpo. Ahí nos dice el dorso o manto. Más abajo, hablan del lomo. Chuta, ahí me he cabeceado yo con los libros, es cuál es la diferencia entre el dorso y el lomo en el ave. Por lo menos yo no la tengo clara, pero como a mí me gusta ir a los libros, y me fui al libro de la nómina anatómica avium. ¿Qué significa? Es el término, o sea, el libro que reúne todos los nombres de la terminología anatómica para las aves. Yo antes me manejaba en la anatomía humana, entonces para mí el referente es el libro de la terminología anatómica humana. Y ahora en el caso de las aves que existe, entonces uno se va ahí. Y el término lomo no aparece en ninguna parte. Y hace la aclaración en uno de los términos que simplemente el término de la espalda, que uno de la espalda que le estamos diciendo aquí, es simplemente dorso o manto. Hasta la parte que viene después que vendría siendo la rabadilla. La rabadilla para ubicarla en alguna especie es cuando uno ve una golondrina chilena. Dicen, ah, esa que tiene como el potito blanco antes de la cola. Esa es la rabadilla. Esa parte blanca que tiene sería la rabadilla. Tal como podemos apreciar aquí en este albatros de ceja negra. Entonces tenemos el dorso o manto y la rabadilla. Después obviamente viene la cola. Antes de la cola tiene unas plumitas que si lo vemos por su cara superior, las plumas supra-caudales, supra-sobre. Ah, entonces hay unas que son las subcaudales que están abajo. Nuevamente nos aparece ese término de las plumas subcaudales en la guía de campo cuando uno ve el jaramillo en la descripción del parabute unicintu, o sea más conocido como el peuco o una peuca. Van a encontrar que dice Jaramillo, las subcaudales son blancas en todas sus etapas, en sus distintos plumajes. Ah, entonces uno dice, ah, este pesado que habló, las subcaudales eran blancas. ¿Y dónde estaban abajo de la cola? Ah, se van a acordar. Ahí están, las subcaudales. Término para entender. ¿Qué otros términos tenemos aquí en las alas? Hablan de las plumas, en este caso escapulares. Escapulares. La escápula es el hueso que nosotros tenemos acá en la espalda o que lo conocen también como homóplato, pero es la misma cuestión, la escápula. Los animales igual tienen escápula. Algunos dicen por ahí, no, si escápula tienen los animales, homóplato tienen los humanos. Error. Es la misma cuestión para los dos. Así que se refiere a esas plumas. Podríamos decir que están en el inicio del ala. Después tenemos una serie de plumas que cubren el ala. Ahora, no vamos a entrar en mucho detalle de las alas, simplemente sus términos generales. Habla aquí de plumas coberteras, son las plumas que cubren el ala. Hay unas coberteras primarias, secundarias, etc. Y hay unas plumas primarias que son las plumas del vuelo y las secundarias. Las secundarias se van a originar de los huesos del antebrazo del ave y las plumas primarias que serían como los deditos. Cuando uno ve, por ejemplo, en las plumas del cóndor, esos deditos, se originan de los huesos de la mano. Y les permiten el vuelo. Si nos vamos a otros detalles sencillos y para aprovechar el tiempo, empecé a las 3 y media, 3.50, nos queda. Vemos la cara ventral. Vemos algunos detalles. El flanco, o sea, las partes laterales del abdomen o vientre. Las plumas subcaudales. Aquí encontramos nuevamente coberteras. Pero ahora estas son ventrales porque están para el lado de la guatita. O sea, lo que estamos viendo son puros términos generales que tenemos que tener claros. Que a veces pasan como piola, pero a veces uno se encuentra con errores en eso. ¿No es así? Otro detalle importante, al acercarme aquí me di cuenta de eso, se me había olvidado. Dice, bordes de ataque del ave. Ah, y recordamos, ¿en qué ave nos hablan del borde de ataque del ave? Bueno, en el caso, el butio ventralis, dice la guía del libro del Tomás, el borde de ataque de la pluma en el patagio. El patagio del ave es esta área, entre aquí la manito y el cuerpo. Tenemos una mancha oscura que es característico de la especie. Borde de ataque, la parte anterior del ala y el borde de fuga. Obviamente su nombre es muy claro, no hay que entrar en tanto detalle con eso. ¿Qué otros detalles podemos apreciar? Yo les puse aquí ahora la misma explicación. La hace en esta guía, que también lo tiene Francisco allá atrás, lo tenía a precio barato. Lo pueden encontrar y, a ver, estos son los detalles de la cara, de la cabeza. Vamos a ver aquí algunos, ya que en el video queda bien, lo vamos a observar. Si se dan cuenta, aquí de nuevo comienza con algunas líneas. Líneas que podemos ver en especies, como comentaba Faunánimo en la mañana, sobre los churretes. Líneas supersiliares. El cilio se refiere, el término cilio, a las cejas. Entonces, si dice supersilio o supraciliar, es que está sobre ella. Característica de ese detalle cuando se habla de los churretes. Entonces, ahí vamos comprendiendo. Hablan de también esta banda ocular, que es del ojo hacia la parte posterior. Y así, no vamos a entrar tanto en detalle ahora de esos detalles de la cabeza para poder avanzar. En el pico, aquí tenemos el maxilar, que es la parte superior, y la mandíbula, la parte inferior. Aquí, como es de un albatro y el libro era de especies marinas, aparece el detalle de este gancho que tienen los albatros. Y ahora nos vamos a ir a otros detalles. Quise mostrar ahora la otra parte que viene, es sobre las patas. ¿Por qué sobre las patas? Vamos, empezamos a las tres y media. ¿Cuatro y veinte, sí? Ya, aquí vamos a hablar de las patas. ¿Y por qué quise hablar de las patas? Porque a veces uno se encuentra nuevamente y dice, oh, pero el pajarito tiene la rodilla al revés. Oh, que tiene la patita cortita. Ya, ahora vamos a entender eso. Algunos detalles sencillos antes. Entender, esto está bonito, de un libro, que muestra un corte transversal de un hueso. Aquí está el hueso y aquí le hicieron el corte. Y se ve este, y acá se ve otra especie. Este de acá arriba, nos muestra una gran cavidad en el interior del hueso. Entonces, cuando nos dicen los libros que las aves tienen huesos neumáticos. Un hueso neumático quiere decir que tiene aire en su interior. Y en este caso tienen aire con unas estructuras que van a estar comunicadas con el sistema respiratorio de las aves, que serían los sacos aéreos. Y que tiene otra explicación, pero no vamos a hablar de ellos. Y aquí, eso ocurre en las aves voladoras. En las aves no voladoras, aquí en este caso está el de un pingüino. Y ese pingüino no vuela, por lo menos en el aire, porque vuela bajo el agua, es un cabo para eso. Y se ve su hueso bastante más sólido. Vamos a hablar de los huesitos de las patas. Aquí no se ve muy bien. Pero en este esquema, si ustedes me siguen, vamos a tener toda la pata. O en este caso, el miembro pélvico, porque vamos a hacer la diferencia entre la pata. Este miembro pélvico tiene los mismos segmentos corporales que tenemos nosotros. ¿Y cuáles son esos segmentos corporales que tenemos nosotros para ir haciendo la homología? De la cadera a la rodilla, esa cosa se conoce como el muslo. En su interior tiene un hueso, uno solo, un hueso más grande en el caso de los humanos, y que se conoce como el fémur. Todos conocen el fémur. De la rodilla al tobillo, eso se conoce como pierna. En los animales y en los humanos, aquí y en la quebrada de ají, es la pierna. De la rodilla al tobillo. Y tenemos dos huesos en el caso de los humanos. La tibia y la fibula. Y en las aves, la misma cosa. Cuando nos comemos un tuto de pollo, ¿qué es lo que encontramos? Empezamos a desarmar y hay un hueso que es delgadito como un alfiler. Esa es la fibula. Que la ave está un poco menos desarrollada. Está bien atrofiada. Y que ojo con eso, que en el libro que les mencionaba de los argentinos, tienen mal identificada esa cosa y tienen un párrafo con un error. Y después, ¿qué es lo que vemos en este miembro posterior? Ah, que ahora como que tiene otra rodilla, dicen algunos. Esa es la rodilla al revés. Ah, vi unas caras que pusieron ahí. Ah, esa no es nada la rodilla. Y eso que tiene ahí el ave, que uno lo suele ver como que si tuviera la rodilla al revés, es su tobillo. Porque las aves, a diferencia de nosotros, ellas se apoyan y caminan sobre sus dedos. Se dice que son digitígrados. Y después vienen sus falanges que forman sus deditos. Con otra imagen, aquí en esta no se alcanza a apreciar desde atrás, pero aquí está la comparación entre el humano y el ave. Bueno, y aquí también está. Cada color significa que es la misma estructura. Miren la rodilla donde está. Y la verdadera rodilla del ave, por lo general, va a estar oculta entre las plumas. Lo que uno suele ver, entonces, es el tobillo. Después de ese tobillo, viene otra estructura, como está aquí, que se conoce, así para los amigos, como el tarso. Y ahí hay una serie de huesos que están fusionados y que después permiten articularse con los dedos. Si nosotros llevamos esto a una imagen, a algo más común, podemos ver aquí las imágenes de gallina. Y que lo que uno ve, aquí en realidad, entonces, esto es el tarso. Y estos son sus dedos, sus falanges. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el pájaro, en el ave, son simplemente los dedos que apoyan. El resto es el tarso. El tarso, como les decía, hay varios huesos fusionados y que están cubiertos, al igual que los dedos y el tarso, con estas escamas que nos recuerdan a, obviamente, a los dinosaurios, que no son simplemente los dinosaurios que se salvaron de la extinción. Es otro grupo de dinosaurios. Bueno, y aquí, para que crean que es cierto, aquí esto está bonito porque con una radiografía se muestra lo mismo que está en el esquema. Entonces, a veces alguno puede decir, ah, pero si el dibujo está mal hecho. Ahí se nota. Fémur, el muslo. Pierna, rodilla, tobillo. Ah, y ahí viene el tarso y los deditos. Ahora, imágenes de especies para poder apreciar y entender bien esa pata. Esta cosa que es muy característica, un Fonecopterus chilensis, el flamenco chileno común, enfoteado allá en Caulín, en Chiloé. ¿Y qué nos permite ver? Algo característico en esta especie, que cuando uno ve un flamenco y ve esta coloración, esta formación rojiza que está ubicada en qué parte de la extremidad pélvica de lo que hemos hablado recién. ¿Qué parte sería esa del ave? Como para cachar que fue de utilidad la charla. El tobillo, muy bien. Eso es el tobillo del ave. Entonces, lo que estamos viendo hacia arriba, ¿qué sería? La pierna y esto es el tarso. Y eso rojito que se alcanza a ver ahí, y acá también, serían sus dedos, sus falanges, formando las distintas estructuras que tienen en las patitas. Y el fémur, oculto, y la rodilla oculta aquí con las plumas. Ah, ahora sí que nos queda claro entonces que esa no es la rodilla al revés. Lo mismo pasa cuando uno ve un perro o esta cosa que ya es más grande, el caballo. Oh, el caballo tiene la rodilla al revés, calla, está morfo. No, tiene la rodilla bastante más arriba. Igual que los aves, está escondidita por ahí. Le puse esta especie, Egreta tula, Egreta tiene ese nombre Egreta por estas plumas Egreta que son esas plumas ornamentales del periodo reproductivo. Ahora, el epíteto específico, no me pregunten de dónde salió, pero yo solamente les sé el significado de la Egreta. ¿Por qué esta especie? Porque aquí nos muestra el tarso negro, oscuro, y lo podemos comparar como lo dice la guía de campo. Jaramillo, cualquier guía de campo, le va a decir el tarso negro y los dedos, sus falanges de color amarillo. Ah, es como si esta fuera la planta de nuestro pie y aquí los dedos, pero ellos solamente apoyando los dedos. Esta es la garza chica, común de ver aquí en la costanera de Villarrica, se ve fácilmente. Otra especie, que simplemente la puse a propósito para poder comparar con la anterior, que es esta, la Bubulcus ibis. Y miren, si ahora leemos la guía de campo, en ninguna parte le va a decir que tienen los tarso negruzcos, son grisáceos. Incluso se ven medio rosados después en la época reproductiva. Bueno, y otros detalles más que tienen, pero como estamos hablando de las patas, nos quedamos con eso solamente. Se dan cuenta entonces de que son distintas. Acá otra cosa, el chucao conocido por todos. y se ve qué parte sería el tarso. Muy bien. El tarso con sus escamas, las escamas son bien características. Esta cubierta de escamas se conoce como podoteca, podo de pies, teca como una cubierta. Ahí me queda. Y miren sus deditos. Aquí están obviamente entre medio del pequeño, el musgo y el tobillo. Ah, ¿y dónde está el muslo? Está bien escondido, es bien cortito, es bien chiquitito. Entonces ahora cuando se coman un tuto de pollo, ese tuto completo, largo, entero, el que trae más carne, se van a dar cuenta y ustedes van a mover las articulaciones y van a encontrar rodillas. La rodilla incluso es como la de nosotros. Tiene hasta los meniscos. Se ve igual al del humano. Tiene los ligamentos cruzados, los meniscos. Se ven muy bonitos. Ahora, otra especie, el Atene cunicularia, conocido como pequen. Este pequen ¿por qué lo puse aquí? Porque simplemente para mostrar que no todas las aves tienen el tarso de la misma forma. Aquí, esto es característico. En estos búhos es que tienen sus tarsos emplumados. Así como podemos verlo en el nuco también, las lechuzas también se ven emplumados. Y sus deditos, sus falanges. La misma especie, pero en otro lugar. Ahí muestra su detalle de sus garritas y su tarso emplumado. Ese no es de faunánimo, ese es del amigo Loncho y que anda por ahí más o menos similar en sus chistes de fauna. Por mientras, le traje algo para picotear, cortesía de la casa. ¿Y quién se lo lleva? El siete colores. No con ese nombre ridículo que pusieron las autoridades para la cuestión de los panamericanos. Siete colores se llama, para que no confundan con ninguna otra especie. Macho, hembra. Ya, me quedan algunos minutos para continuar. ¿Quedó claro lo de la estructura del miembro pelviano o de la pata entre comillas? Que quería que quedara claro que ya esa cuestión de rodilla para atrás no existe. Y que el largo del ave, ¿cómo se mide el largo del ave? De la cola a la punta del pico, acostadito y la envergadura. Bien, estamos listos. Valió la pena entonces venir a pasar hambre hoy día. Y otra cosa cortita, como todavía queda tiempo, este llamado como parece es el mecanismo flexor de las patas y que es un mecanismo bastante simpático, bastante interesante y si alguien me preguntó por ahí, alguien curioso, escuché recién la pregunta, me dijo, oh, y el ave cuando está perchada, cuando está agarradita de la rama, imagínense una gallina toda la noche en el palo del gallinero recibiendo todo lo las fecas de la que está más arriba, pero la gallina no se cansa, no se le, no siente dolor en sus músculos y sigue ahí estoicamente soportando todas las manchas. ¿Cómo lo hacen las aves? Metabólicamente nos serviría ese mecanismo de que el ave conscientemente estuviera ella apretando así como nosotros lo hacemos de manera consciente de decir aprieta, 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 aprieta. Cuando uno era chico, cuando la educación era distinta, éramos más rudos, que nos decían si nos portaban mal, ya a la esquina y agarra el borrador. Ya, toda la clase ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Se empiezan a cansar, a cansar, ¡ay! Les dolen los músculos y se acalambran. Si imaginan, le pasan eso al ave, no le sucede porque el músculo si se contrae constantemente va a causar ese calambre, hay una cuestión metabólica del ácido elástico, en fin, etcétera, y que no sería eficiente. Entonces, ¿qué ocurre? El ave, cuando llega a su percha, las aves que se perchan principalmente, cuando se agarran de la ramita con su propio peso, hacen, producen que se flexionen sus deditos. ¿Por qué? Porque unos tendones que van a los dedos de las patas pasan por la parte de atrás del tobillo y al pasar por esa parte de atrás del tobillo y no por anterior, por adelante, hacen que cuando el ave se pise y con el propio peso del ave, eso causa la flex, ¿dónde está? La flexión de esto y automáticamente el acortamiento de los tendones y produce que el ave se agarre, ¡pum! Y queda agarradito. Ah, entonces por eso la gallina que estuvo toda la noche y agarría al palo del gallinero no se cansó. Uno la va a ver en la mañana y ¡pum! Raja como si nada. Corre, corre. Así que ese mecanismo sucede y podemos ver lo contrario también. Cómo el ave se suelta o se libera de esto, uno lo puede ver cuando toma fotos a los pájaros antes de volar con una secuencia porque a veces es tan rápido, por eso me refiero a la foto. Entonces cuando uno revisa la ráfaga después en el computador lo cacha. El tiuque que es fácil de ver cuando se va a lanzar uno ve que pega como un estirón así como ¡pum! Y al estirarse lo que hace se liberan esos tendones. Entonces solamente uno lo puede ver cuando tiene una pata de gallina en la casa y es curioso y le agarra los tendoncitos y ¡pum! 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 y le agarra ese es el llamado mecanismo flexor de las aves miren aquí está el clásico siete colores tachuris rubri gastra su tobillo el tarso las patas y con su pequeño gramito de peso produciendo la flexión para que se agarre de esta cosa. Ya y con eso yo creo que estaríamos listos porque tenía otra cosa pero ahí se nos va a alargar mucho más y sería todo no sé si hay dudas consultas preguntas algún aporte por ahí algún condoro alguna cosa maldita que me equivoqué nadie sí a veces gracias Ya el joven pregunta sobre los espolones de los trailers lo que cheque es del norte porque le puso que el tewe el trailer cuando uno le ve tiene unos espolones ¿cierto? ese espolón que es rojizo esa es parte de los huesos de su mano y que esos huesos parecen cualquier cuestión cuando uno ve es como cuando se come el ala de la gallina esas cosas mutantes esto es y este ¿por qué tiene esa coloración roja? ah pero si los huesos no son rojos al igual que las garras o el pico tienen una cubierta así como ponerse un calcetín que es de queratina y esa cuestión tiene la coloración roja y es el que si uno se acerca a los pollitos a los huevos te puede enterrar la cosa tengo el reporte de un amigo que murió hace tiempo y que fue a sacar unos pollitos que estaban en la carretera y el trailer el adulto le pegó acá y sangre no murió por eso pero sangró en la frente y me mostraba después la herida se le tiró contra él ese es el espolón hay espolón también tienen acá en las patas como por ejemplo los gallos ya ¿alguna otra? hasta ahí llegamos ¿sí? ya hablé mucho por el día sería todo ya chao aplausos aplausos la herida